Hola, hola, qué tal amigos, qué placer saludarles, estamos acá entrando a nuestra habitación, miren, esto es algo espectacular, miren esto, una vista maravillosa, estamos en el piso 29, tiene 31 pisos este hotel, impresionante, gracias a Traborio, estamos llegando a nuestra habitación, esto es algo espectacular, de lujo, aquí estamos entrando, aquí está el baño principal, con sus toallas y aquí está el baño, aquí está el cuarto, ya mi esposo estaba arreglando todo, tenemos por aquí un balcón, maravilloso para si uno quiere estar acá, tomarse unos traguitos, y todo, pasarla bien, miren qué amplitud señores, es espectacular, con vista al océano, miren cómo lo estamos disfrutando, algo maravilloso, estamos acá en Sunny Island, uno de los lugares más privilegiados de la zona acá en la playa, en Miami Beach, es impresionante señores, lo que estamos viviendo, gracias a Traborio, por supuesto, aquí estamos, un estilo de vida único, que usted puede estar acá la próxima vez con nosotros, y disfrutar de esta maravilla, que están viendo en el día de hoy, por allá hay otro balcón, donde también podemos salir y está frente, frente al océano, pero esta vista es espectacular, miren esto, señores, impresionante, nos vemos siempre, como digo, en las playas del mundo y en los lugares más maravillosos, gracias a Traborio, usted tiene que estar acá con nosotros la próxima vez, saludo para todo el equipo de España, para todo el equipo de Latinoamérica, para Colombia, para República Dominicana, por supuesto, y especialmente para todo el equipo hispanoamericano, Dios me los bendiga, y nos vemos, nos vemos muy pronto, porque...